Para el club de mis amores, al Deportivo Mercadito Luz. Como los viejos colores del club deportivo Mercadito Luz, con gran energía y con voces brillantes, a ello alentemos jamás no poder, vociferando el nombre glorioso del gran Mercadito, campeón de campeón. Vieja y querida, divisa, humilde hinchada, te quiere brindar, en esta poca festosa, el gran homenaje que te mereces. Y es que por eso juramos, no defraudarte, por siempre jamás, llevarte siempre adelante, como un estandarte de gloria tenaz. Es su trayectoria brillante y honrosa, y cuya cocina es vencer y vencer, dejando siempre muy bien plantado, el nombre querido de nuestra entidad. Por eso muchachos, le pido a todos, griten con las fuerzas que puedan tener. Viva Mercadito, viva Mercadito, que de los campeones, es el gran campeón. Arriba Mercadito.